Puede que la 9 de la noche llegue a ser aburridisima porque no tienen absolutamente nada que hacer Estamos aquí otra vez como el 66% de las veces en el canal que siempre ven los lunes, miércoles, viernes y domingos, juego filoos Bueno muchachos estoy probando otro micrófono a ver si funciona mejor Sigue siendo el 8 y es más aburrido que la concha de su madre Aburrido Así que mientras esperamos a que sea de día vamos a cavar hacia el fondo ¿Por qué? ¿Para qué? Puede ser cualquier cosa la verdad Lo que queremos encontrar es esta cosa maravillosa y bella llamada piedra ¿Pero piedra? ¿Para qué esa monta? Aquí hay piedra, esto es piedra, esto es grisecito aquí es piedra ¿Para qué es? La vamos a necesitar para hacer nuevas herramientas como picos y hachas Pero en vez de madera pues van a ser de piedra lo cual las hace muchísimo más fuertes Todavía no es de día coño porque... No salí Y pues voy a acelerar esto como al 20.000% Bueno malditos Vete de mi casa concha de madre ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un zombie, coño! ¡Puta, que me hace! ¡Aaah! ¡Porque no se queman! ¡Aaah! 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 ¡Dos clones! ¡Dos clones! ¡Ok! ¡Aaah! ¡Vamos a coger! ¡Pierre, aprovechemos cómo es pierre! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Traten, muchachos, de nunca cavar directamente hacia abajo! ¡Porque si hubiese lava, caerían y morirían! Y perderían absolutamente todo lo que tienen Y eso sería malo ¿Se fueron? ¿Por qué coño no se queman? ¡Puta vida! ¡Epic, no fail! ¡Putos! Bueno Me muestro si a veces no importamos por madera Ya rápidamente ¡Ah, un slime! ¡Oh, comida! ¡Cerditos! ¡Un oso polar, no mames! ¡Puta! ¡Un oso polar! ¡Todo mundo me ha oído ya! Ok, después de este desafortunado accidente de mis mil muertes Las cuales voy a cortar porque fue asqueroso ¡Un hombre es lobo! Vamos a coger esto Madera, me diré ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver ¿Cómo se consiguen minerales? Ustedes van a decir ¡Mine! ¿Qué? ¡Sí, muchachos! ¡Minerales! Lo que necesitamos para crear las armaduras Para crear Las cosas divertidas en Minecraft Porque, bueno Pon piedra y no hay tierra Puedes hacer cosas Básicas Pero con lo que realmente quieres Es no ser básico Por si estás viendo este Vídeo De cómo no ser tan No Contar a este ¡Cállate de coño! ¿Cuál es esto? Vamos a ver Unito más Vamos a necesitar comida Vamos a ver cómo no está nuestra granja El millón de dólares La granja El millón de dólares Puta ¿A quién se paró encima de eso? Perra A ver Agüita hidratada Muy bien Este va a ser el lema De este capítulo De todos los capítulos de ahora adelante Agüita hidratada Sí, yo sé que me equivoqué En el anterior video ¿Y qué? ¿Y qué? Concha Eso me pesa Ok Vamos Oh, ¿saben qué necesito? Un horno El horno se hace así, muchachos Para que aprendan Un bello horno ¿Para qué lo necesitamos? Bueno Si vamos a empezar a cavar Lo que necesitamos es carbón ¿Y cómo hacemos carbón? Si no encontramos carbón Por ahí en el suelo O donde sea Aquí tenemos un carbón Cogemos madera Cualquier árbol Las ponemos Y un carbón metal Bueno Ya él sigue quemando Y vamos a dejar ahí Por allá había una mina Creo Oh Bien Ok, vamos a hacer Oh No, vamos a tomar Madera 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 maderosa Putoso polar No pensé que Él me fuese a traicionar Siempre Termino así Como de romper todo Para que las hojas Se vayan cayendo Aquí Vamos a hacer Tablas No, coño Bueno No No Coger más Tierra Tierra Sin caminar Prisa Realmente No tengo que No hacer esto muy grande O de iluminarlo Muy bien Porque si lo ponen Muy grande Lo que van a hacer Es que van a spawnear O aparecer Monstruos Dentro de su casa Aunque estoy seguro Que no quiere Yo no lo querría Y se lo quieren Solo los imbéciles Bueno, vamos a hacer otro pico De madera Ah, una mejorada No joda Así es que me gusta Sí, coño Coño Ya acabaron Nuestro carbón vegetal Muy bien Vamos a hacer Antorchas Tienes los antorchas Y nuestro pico de madera Entonces para que las antorchas Para iluminar Para verte mejor Muy especial Con el pico de piedra Lo que hacemos Es que cogemos más rápido Y tiene más resistencia Que un pico de madera Se van a acostumbrar A usar mucho Los picos de madera Porque son como lo más barato De hacer Los más opacientes Vamos a hacer Nuestros Restos De madera De piedra De aquí Otro de estos Aquí siempre hay que tener dos Una hacha Espero que tiene dos Una verdad Estas Que no soy milagre Ahí está Una hacha Siempre hay que tener hachas Se divide en el spas Coño Porque siempre me confundo Otra cosa hay que hacer Una pala Una pala Es necesario Ya Listo Tener nuestro equipo Básico Ahora vamos a conseguir Comida Podemos matar Cerditos Yo creo que hay cerditos Pájaros Podemos matar Porque no vuelas Es un padre imbécil Plumas No Quiero carne Comer Comer Muere cerdo Nada Muere cerdo Chuletas Muere cerdo Ahora vamos a comer Creo que se puede Uno comer las chuletas Crudas Pero la verdad Sería una pérdida Una chuleta Vamos a matar a este Maldito Si vamos a ver Si lo puedo matar Es bien Es bien Es bien Es bien Es bien ¿Por qué oso polar? ¿Por qué? Yo creí que era bueno Como los de Coca-Cola Coño Y quizás reguero No Oso polar No me traigo Ok Oso se tiene que marcar Eso Eso Ahora corre Oso polar Coño 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 Lo está listo Lo está listo Lo está listo Lo voy a puta Me pierdo Coño Coño Corre Corre Puto Supo Bueno Está el sol No se hace No se hace De noche Tan rápido En toda madera Chicos Y a lo mejor Aprovechar Toda la noche Para hacer esto Llevan 10 minutos De morirme Chicos Es un buen No Bueno pero yo se los advertí Yo les advertí desde un principio Que yo era re no Además cuando tenemos mods Hay un montón de cosas que no conozco Si no se lo jugar con mods Voy a explicarles la manera que a mí me enseñaron De hacer como De conseguir diamantes y minerales en general Tal vez no es la manera más efectiva Ni la más rápida Pero es la más segura De que tienen que encontrar o encontrar Los encuentras Porque los encuentras Obligado Ya casi es de noche Tengo que irme de casa Ya es de noche Empiezan a salir los zombies chiquitos Que me matan A ver A ver A ver Ya Lo que vamos a hacer son escaleras Ahí está Solo 27 Bueno la verdad chicos Vamos a necesitar tantas quedas Como si sean posibles Es para decir Por aquí Es complicado chicos Pero más que todo Es para bajar Vamos a bajar 63 Necesitamos bajar Hasta el nivel más bajoso Bueno Creo que es como 95 No No Ya soy yo F3 Aquí se van a dar cuenta Donde dice Y Dice 67 Porque el nivel del mar Creo que es 64 Ahora lo que queremos hacer Es bajar hasta el número 2 O el 3 O el 4 Muñada Suena a zombie Suena a zombie Coño Vamos a quitar esto Aquí está como desorganizado Y lo que vamos a hacer Es poner esto acá Oh Que de hecho Y ahí son mis afueras Porquerías ¿Eso que es? Un zombie Ok Lo que queremos hacer Es cavar Así que vamos a cavar Voy a acelerar esto Al 100% Traten de no hacer ¿Cómo se llama? Un hueco Solo un hueco Solo así derecho Porque uno nunca sabe Cuando puede haber Fuego debajo de ustedes Y fuego no Lava debajo de ustedes Y si hay lava debajo de ustedes Y se caen En la lava Se van a remorir Así que siempre Se van a dejar Como un espacio así Bueno ya después De un rato de cavar Y cavar Y cavar Y cavar Van a llegar Faltando Por ahí unos 4 o 5 Ves 3 Van a encontrar De esos bloques negritos Que están aquí Muy bellos Te van a dar cuenta Que son especiales Porque no se pueden partir Se olviden colocar escaleras Escaleras Manitas Escaleras Oh mierda Se me olvidó Que me faltó una escalera Bueno Torchas Eso Ahora Se van a dar cuenta Que son especiales Porque no se pueden partir Hagan lo que hagan No se pueden partir Ahí podemos ver Que en Y Estamos en 4 A veces están 3 A veces están más arriba Depende Entonces Lo que vamos a hacer Es pasar a contar 2 Y vas a comenzar A hacer un hueco Desde ahí Hacemos el hueco Muy bien Escalerita No importa ahora Que la hagan Hagan como el túnel Vamos a hacer un túnel De 4 por 4 A mi me gusta 4 por 4 Pueden hacerlo de 1 Por lo que quieran Eh Se pueden ir tan profundo Como quieran No importa La dirección Normalmente Yo hago Mierda Espera Traje más Y ahí trae más Eh Minerales Hay más hierro Hoy he encontrado Muchísimo hierro Mientras bajaba Me encontré Muchísimo 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 hierro Aquí hay más hierro Como pueden ver Una torchita por acá Más hierro Se van a encontrar Un montón de cosas No siempre es hierro Más que todo Van a encontrar Reston Porque uno Reston Lo encuentran Hasta en la sopa Vamos aquí El mineral Normal Oh miren Un meteoro Si tienen el pack De meteoros El mod de meteoros Como yo Van a encontrarse Muchos de estos Muchos de estos Pero creo que hay que Cogerlo con una Pica de hierro Creo Si creo que si Bueno Después de que Piquen Un ratote Se van a dar cuenta Que no van a poder Les voy a mostrar aquí Porque se parte Pero no les va a soltar El chip El chip O el trozo De meteorito Miren 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 Coño Apurate Más rápido Venga Coño Esto es Super Demorado ¿Por qué? Porque Normalmente Lo tienes que coger Con un pico De hierro Para que funcione Con un pico De De piedra No sirve Ni uno De manera Ni deseable Estos meteoros Caen del cielo Pero Normalmente No salió nada Caen del cielo Pero normalmente Lo puedes encontrar Mira Vas a contar Dos Uno Dos Y ahí vas a hacer Un túnel Normalmente Yo los hago De Diez De profundidad Pero ustedes Lo pueden hacer Tan largo Como quieran La idea es Buscar minerales Lo que queremos hacer Es buscar minerales Encontrar minerales Y esta es como La forma que a mi Me enseñaron De buscar señales De pronto No es la más Rápida Porque se van a demorar Es demorado Y es algo tedioso Pero si es la más segura A mi me funcionó Es la forma más eficiente De buscarlos Porque podemos ver Que se ven Por todos los lados ¿Me entiendes? Y entonces Van a Encontrar Como más minerales Más fácil Te las cuentas Dos Y picas De diez O quince Lo que quieran Aquí se Ya Aves minerales A todos los lados ¿Me entiendes? Así lo buscas Mucho más rápido Y normalmente A esta profundidad Es donde están Los diamantes Ahora Hay diamantes Un poquito más arriba Diría yo A veces yo los he encontrado Un poquito más abajo Hay un mod especial Para buscar Minerales A mi parecer Muy bueno De que quita Como es Como decirlo Como La necesidad Oh Otro meteoro Vamos a encontrar Meteoros Un reguero Y Si Se van a llenar De piedra Obviamente Mucha 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 A ver Mis picos Lo pueden hacer En cualquier dirección No importa Yo lo hago De cuatro por cuatro Pero Ustedes lo pueden De cuatro O cuatro más O sea Por dedos Por dos Lo pueden hacer Tan profundo Como quieran Pueden cambiar La dirección Tienen que tener Cuidado con la lava Porque Otra vez Uno Espera Torcha eso Tienen que tener Cuidado con la lava Uno nunca sabe Cuando puedes Después de picar Lava Entonces Tienes que estar Como atento Porque Si necesitas tapar La lava Tienes que estar Así Prendiente Prendiente Espera A ver Bueno Y Así se van a enamorar Un rato Van a tenerlo Pues Más fácil Diría yo De encontrarlo Que Picando como un loco Obviamente Pero Bueno Perdón Lleva algo de tiempo Encontrar Un Encontrar Algo Que realmente Valga la pena Como Un diamante Pues Porque la idea es esa ¿No? Las diamantes son difíciles De buscar Hay gente que dice Que los busques Debajo Donde encuentras La lava O debajo De O Tienen una orden Ahí todo loco Oh miren ¿Cómo se llama esto? Carbón 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 es importante Porque Para no estar Miren más piedras Para no estar buscando Maldita graba Maldita seas Graba Es un fastidio Igual que la arena Son las únicas Que caen Por la gravedad Que fastidio Es la graba Verdad Aunque en la graba Si pican mucha graba Pueden encontrar perna Lo cual sirve Para ser un encendedor Con hierro Ahora El carbón es importante Porque lo usamos Para Para ¿Cómo se llama eso? Fundir todos los minerales Eso Oh Hierro Oh Oh Normalmente Pues Según he leído El hierro El hierro El hierro Debajo Del graba O era Así O el carbón Bueno Normalmente Están como juntos Del graba El carbón Y el hierro Por lo que yo He visto ahora De pronto estoy loco De pronto soy un Norm Como ustedes A ver si podemos Coger ese hierro Es Que ya si ven Nomás Ya encontramos Hierro Ya encontramos Meteoros Ya hemos encontrado De todo Y esto es normal O sea Lo van a encontrar mucho Si caban así Dejenme Mierda Para no hacer esto Muy largo Lo voy a cortar Y cuando encuentre Algo importante Pues les doy aviso Ok Aquí ya me hice Mi pico de hierro Se hace igual que siempre Vamos a coger Meteoros Para hacer Para coger Meteorchips Ahí está Mi primer Meteorchip Yeeey Segundo Yeeey Ahora Para que quiero Meteorchips Lo que quiero hacer Con los Meteorchips Es un Es un ¿Cómo se llama esto? Un pico De Meteorchips Que yo No estoy seguro Pero es mejor Que el de hierro Creo que es casi Como el de Cogen 3 Y 2 de hierro Tiene que ser hierro No palo Hierro Y hacen un Meteorchip Yeeey Entonces aquí miramos Espera a ver Oh Y tiene esta cosa Que es magnetización Que es A veces incómoda Pero en general Funciona Pues bien Más Meteorchip Yeeey Yeeey Pueden hacer de todo Con Meteorchips Lo que les decía La magnetización Está hechizada Pero pueden hacer de todo Con Meteorchips Si tienen el pack de meteoros Con el Con los chips Pueden hacer Cascos Arbobras en general Pueden hacer de todo Entonces Con este pico Mucho más rápido Como se pueden dar cuenta Ahora si no tienes El Meteorchips No te preocupes Con el de hierro Si hayas cogido Tanto hierro Como nosotros Que hemos estado Unas Con el de hierro Te va a ver Aún mejor Que el de piedra Pero te recomiendo Que guardes Uno de hierro Por si llegas a encontrar Diamante Ya que el diamante Solo se puede coger Con De hierro en adelante O sea Ni con el de madera Ni con el de piedra Te va a servir Ok Apenas encuentre Algo de diamante Les aviso Estaba a punto De rendirme Y encontré El último diamante Coño Me iba a rendir No porque no tuviera tiempo Sino porque era Como la última Antorcha que tenía Uno Dos Tres Tienen que revisar bien Cuatro Cinco Seis diamantes Damn Wow Encontramos altos diamantes Chicos Si ven Ahora Toma su tiempo Si son treinta Dos minutos De Que vemos hasta ahora Pero Son seis diamantes Al cuántos diamantes Has encontrado hasta ahora Si eres como yo Que nunca habías encontrado diamantes Hasta que hiciste esta técnica Dale like Y suscríbete Y recuerda Compartir este video Da Otra vez Dale like Suscríbete Compártelo 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 Y nunca olvides Guardar tu partida Porque eso es un asco Un puto asco Compártelo ¡Suscríbete al canal!